Por desgracia, estamos en lo primero, y en el acuerdo de gobierno del PSOE de Navarra con nacionalistas, pues eso se ve claramente, ¿no? Se va a mantener el decreto de Euskera, que es un decreto expansionista, es un decreto que está defendiendo el nacionalismo vasco, y se está defendiendo también la mal llamada ley de abusos policiales, y parece que está encima de la mesa también reducir a la mínima expresión, por ejemplo, la presencia de la Guardia Civil, ¿no? Estamos viendo la reducción de todo lo español a lo mínimo en Navarra, igual que hemos vivido en Cataluña, en el País Vasco, que estamos empezando a vivir en Baleares, incluso de alguna forma en la comunidad valenciana. Yo creo que el nacionalismo, cuando se le deja, cuando le das alas, cuando pactas con él, pues lleva adelante sus planes, y en Navarra está claro que estamos ante un expansionismo del nacionalismo vasco, que no es solamente una idea o una amenaza, sino que se concreta en leyes, en leyes que están ahí y que están en el acuerdo del PSOE con los nacionalistas, como te decía, mantener el decreto de Euskera o mantener la ley de abusos policiales. Eso está firmado por el Partido Socialista de Navarra y los nacionalistas en ese acuerdo de gobierno, que se va a poner en marcha, por desgracia. ¡Gracias!